Y en otros asuntos se destapó la cloaca en el interior del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Se están dando, pero hasta con la cubeta. Corderistas se están acusando al nuevo coordinador, Jorge Luis Preciado, de haber repartido a los 38 senadores 16.3 millones de pesos. O sea que, no nada más entre los perredistas ni entre los puristas. También acá en el PAN, en aquello de agarrar dinero, hace aire. Aunque el conflicto al interior de la bancada del PAN en el Senado inició desde que fue destituido Ernesto Cordero como coordinador, la pelea entre corderistas, calderonistas y maderistas se intensifica. Juan Ignacio Zavala y el senador Javier Corral se enfrentaron a través de sus cuentas de Twitter por un préstamo de 300 mil pesos que solicitó el senador Roberto Gil para el cuñado del expresidente Calderón. Se dijeron traicioneros, lacayos, aviadores y hasta corruptos. No quiero ni voy a permitir que se me distorsione o que me quieran meter a mí en una disputa de control partidario o de lucha por el poder. Dejémonos de declaraciones sinuosas, tramposas. Abramos los números, subamos quienes han pedido préstamos en el grupo parlamentario del PAN. Mientras que a la defensa de Zavala y del senador Gil Suar salió quien autorizó el préstamo. No hay ningún tipo de mal manejo aquí involucrado de ninguna naturaleza. Hay varios senadores que han solicitado préstamos durante esta gestión. Es que no es que sea para beneficio, o sea, cada senador tiene el derecho de solicitar ese préstamo para los fines que él considere. Tener el privilegio de préstamos a tasa cero, yo creo que están obligados a pedirle a los bancos, los senadores que quieran dinero para prestárselos a sus amigos. En otro capítulo de la telenovela panista, el corderista Jorge Luis Lavalle acusó al nuevo coordinador Jorge Luis Preciado de haber repartido 16.3 millones de pesos. Esto es, les tocó a cada senador 430 mil pesos para gastarlo sin comprobar. No, no, o sea, tengo entendido que fue para todos, pero ese recurso yo no le he tocado porque no, sí, nos hicieron ese depósito a los senadores, pero ese recurso no fue autorizado por mí y definitivamente es algo que se tendrá que aclarar. No, nada más fue un depósito que nos hicieron, fue un depósito que nos hicieron y yo creo que sí hay que, sí, sí, tendrá el senador Preciado que saliera a aclararlo eso. No, yo no autoricé recursos, no he autorizado ninguno, pues quien tenía la facultad. Dice que él no fue, entonces dijo que... Pues pregúntenle a Lavalle, hombre, pues si yo ya los devolví. Pero él le fue acusando a usted directamente. Pero a Lavalle dice que usted le autorizó esas partidas para que se repartieran a los 38 senadores. Pues pregúntenle a Lavalle. Yo ya soy un gato muy revolcado, ¿no? O sea, ya estas jugadas de primaria yo ya las conozco hace mucho rato, ¿no? Pero lo destituiste felicitándolo, senador. ¿Eh? Lo destituiste felicitándolo de su trabajo. Pues lo destituí, bueno, lo felicité antes, pero cuando se tomó esta decisión, pues tuve que darle las gracias, o sea... ¿Quién lo dijo en ese momento, Fabrizio? Pues es que a mí no me gusta llevar asuntos internos públicamente. Y algo más, salió a la luz pública otro préstamo, a cuatro senadores. Cordero está muy peleado con Preciado, y Lavalle, y Salazar. ¿Pero se han puesto de acuerdo los cuatro para pedir un préstamo? Fueron aproximadamente 160 mil pesos, según recuerdo. Pero es que eran 160 mil y tantos pesos, ¿no? No recuerdo. Entre los cuatro, cada uno, cada uno solicitamos ese préstamo. Transfiere dinero a un despacho de abogados en Estados Unidos, para recuperar el dinero que se llevó Moreira, y regresárselo al otro Moreira. ¡Ah, qué plan tan inteligente! Mañana la bancada del PAN se reunirá para tratar de modificar sus estatutos. Tenemos que ponernos de acuerdo necesariamente. Yo espero que sea pronto, que esta pugna y esta guerra de declaraciones, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pueda detenerse. Pero para ello se requiere de mucha voluntad política. Quieren los corderistas quitarle el control financiero, político y operativo de la fracción Apreciado Rodríguez, quien ya dijo que no acudirá, y que sin él, las modificaciones no tendrán validez. Yo traigo una fórmula para ese grupo. Yo les propongo que nos dejemos de declaraciones y que abramos todos los gastos del Grupo Parlamentario del PAN, nota por nota, comprobante por comprobante, transferencia por transferencia, en Internet. Este tema debe ser la gran oportunidad para obligar a los grupos parlamentarios a transparentar cerca de mil millones de pesos que reciben como subvenciones y de los que no le dan cuenta a nadie. Para frenar a los calderonistas y corderistas, Preciado Rodríguez destituyó por la tarde de este lunes a Francisco Domínguez, vicecoordinador del PAN, y quien es afín a Ernesto Cordero, para que tampoco pueda presidir la reunión de este miércoles. Encuentro que de no llevarse a cabo, podría sacar a flote todo lo que hay en la caja de Pandora. Para TBCN, Paricarmen Wister.